Amigos de las redes sociales, acá estamos para actualizar la información meteorológica una vez más recuerden que si esta información les resulta útil le pedimos solamente la suscripción y dedito para arriba así esta comunidad de youtube crece y podemos seguir agregando más más contenidos a distintas horas y de otras características también no sólo el pronóstico del tiempo bueno qué es lo que podemos ver en la foto de satélite la animación de la foto de satélite de estas últimas horas de la madrugada el canal infrarrojo muestra diferencias de temperatura por lo tanto aquellos lugares que son más conservativos con respecto a esta variable de la temperatura como los espejos de agua en los océanos las lagunas grandes como el caso de la laguna de marchiquita el estorio del río de la plata muestran grandes contrastes entre lo que es el suelo frío la parte continental y los estos espejos de agua por eso es que vemos colores blanquecinos y grises quedando blanquecinos que muestran que las fotos de la madrugada reflejan las bajas temperaturas del suelo sobre todo cuando el cielo está totalmente despejado y se dan las condiciones óptimas para un gran enfriamiento nocturno acá en la foto del satélite también podemos ver los espejos de aguas cálidas recuerden una vez más que el canal infrarrojo del satélite muestra la diferencia de temperatura lo más blanco lo más brillante son las temperaturas más bajas lo más oscuro y dando al negro son las temperaturas más altas y acá podemos ver parte de lo que es la corriente cálida del brasil contrastando notoriamente con lo que es la corriente fría de malvinas y aguas en definitiva más más después en la nubosidad es lo de menos nubosidad niveles altos de la atmósfera que para nada expresan un desmejoramiento inminente ni siquiera para la patagonia que es el único lugar por donde pueden pasar deseamos que también íbamos a contar lo que pasó en el día de ayer bueno estas son las máximas que tuvimos en la tarde del día de ayer en la república argentina mar del plata se quedó con 14 grados 13 grados 7 para ser más preciso tandil 16 grados pero en bahía blanca y invierno llegaron a los 22 grados neuquén llegó a los 20 mendoza llegó a los 21 grados en la zona de san martín a los 19 en el observatorio a los 20 grados en el puerto de de mendoza pero 22 hubo en san rafael 23 en san luis 24 en san juan y si seguimos buscando hacia el norte vamos a seguir encontrando temperaturas muy muy agradables como lo fueron los 22 grados de la rioja los 25 de tucumán los 24 grados también de santiago del estero así que lo que viene tiene relación con la continuidad del tiempo cálido ni siquiera la patagonia hizo frío fíjense treleu llegó a 21 grados 18 en comodoro rivadavia 16 en bariloche y 15 en esquel superando los 14 grados de mar del plata que es lo que está pasando en la mañana del día de hoy bueno nos encontramos con valores de temperatura que están en torno a los 4 grados dato de las 7 de la mañana en la ciudad de mar del plata que en mendoza a ver acá no vamos a encontrar bien varía entre los 4 y los 6 grados 4 en el aeropuerto plumerillo 5 en san martín 6 en el observatorio 4 en san juan 8 en san luis en córdoba hay valores de 5 grados en la capital 8 grados en la rioja 4 grados en san fernando del valle de catamarca 3 grados en salta 20 no este dato está mal 5 grados en resistencia chaco 5 grados en formosa santiago del estero 0 grado 0 grado con eso está levantándose 3 grados en santa fe 3 grados en rosario estas son las temperaturas a las 7 de la mañana lo vimos recién en la foto del satélite todo esto con buen tiempo promesa de una jornada que en toda la franca central de argentina va a ser igual o más linda igual o más cálida que la del día de ayer si mar del plata ayer tuvo 14 grados hoy aspira a tener por lo menos 16 o 17 si mendoza tuvo 20 grados aspira a tener 21 23 tranquilamente y la misma ecuación podemos hacer en todo lo que es este sector de la república argentina y hasta cuándo llega esto bueno esa información la proporciona el mapa pronosticado este mapa pronosticado para la cero hora del domingo 8 de agosto ustedes saben que esto está regido por horarios internacionales por lo tanto hay que sacarle tres horas y quedaría para el sábado a la noche y que es lo que podemos ver acá un centro de alta presión sobre la patagonia ese centro de alta presión en la patagonia estará detrás de un frente frío que se va a estar estacionando acá que va a estar generando un área de lluvias y de llovindas en el río de la plata en el sur litoral en el norte de Buenos Aires cuya sombra de nubosidad se va a extender hasta el subeste de la provincia de Buenos Aires con frío con nubes y con algunas lloviznas y en la zona de Mendoza amigos hasta el viernes llega la primaverita el sábado mapa este del día sábado se espera que por esta cuestión porque el centro de alta presión se ubica en este sector va a generar vientos del este que van a transportar aire húmedo desde el Atlántico bueno eso se traduzca en tiempo frío mayormente nublado y no descartaría la posibilidad de que el sábado Mendoza en algunas regiones registre algunas yorkitas esto es todo por ahora nos volvemos a encontrar en otro momento recuerden si esta información resultó útil si la consideran necesaria le pedimos la suscripción que totalmente libre y gratuita a nuestro canal de youtube gracias gracias